Muy buenas gente, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Lectores del autor Stephen King conjeturaron sobre una posible relación entre el COVID-19 y algunas de sus novelas apocalípticas, las cuales narran, por ejemplo, como un virus mortal e incurable, mata casi toda la población del mundo. En esta ocasión os traigo tres de sus libros apocalípticos en los que se plantean unas historias que han despertado controversia para muchos y que narran una situación de crisis similar a la que actualmente se está viviendo con la llegada del COVID-19. A menudo se dice que la realidad supera la ficción. Hechos veraces han funcionado como inspiración para novelas y películas en ciertos casos, exagerados para crear historias impactantes y hasta cierto punto relacionables con acontecimientos cotidianos. En otras ocasiones cualquier parecido puede ser una mera coincidencia o simplemente puede estar en la imaginación del lector o el espectador. Por cierto, amantes y fieles seguidores del maestro Stephen King, ¿a alguien se le ha pasado por alto el nombre que recibe esta enfermedad infecciosa causada por el coronavirus llamado COVID-19? El 19 es el número místico que aparece de manera recurrente en los trabajos literarios de Stephen King. Simplemente me parecía curioso y, por supuesto, digno de mención. El maestro del terror nos trae en esta ocasión la historia de cuatro chicos que eran como hermanos durante su infancia. Estos amigos acuerdan reunirse todos los años para pasar un tiempo juntos y hablar de cómo les va en sus vidas en una cabaña en los bosques de Maine. Aquellos bosques son el escenario de una sorpresa, un inminente ataque alienígena. Estos extraterrestres son portadores de un virus parásito llamado Ripley. Un claro homenaje a la película de Alien, con el resultado de infectar a la humanidad y causar en pocas horas la muerte con el fin de dominar el planeta. En escena aparecen las fuerzas armadas que lucharán contra los extraterrestres, que no ceden espacio y los ataques se incrementan de forma considerable. La única posibilidad de salvación se encuentra en un amigo del pasado, con un poder especial capaz de frustrar los planes de los invasores. En este libro Stephen King nos enseña una forma curiosa de contagio, ya que la forma de extender el virus llamado el pulso es por medio de los móviles. Recibes una llamada y algo cambia en tu mente y hace que empieces a comportarte como un zombi. La historia la contemplamos a través de los ojos del protagonista y veremos cómo se desata el caos en el momento del pulso. La gente cambia en el momento y empieza a atacar y a morder a todos los que tiene alrededor. En cambio, los pocos que no estaban escuchando el móvil en ese momento no entienden nada de lo que está pasando. Los supervivientes tendrán que dormir por el día, pues es cuando los zombis están activos, y por la noche es cuando tendrán que viajar para encontrar un lugar seguro. Esta narración cuenta como un virus gripal creado artificialmente como posible arma bacteriológica se extiende por Estados Unidos y provoca la muerte de millones de personas. Los supervivientes tienen sueños en común, en los que aparece una anciana llamada Madre Abigail y un hombre oscuro llamado Randall Flagg. La mujer anciana los incita a viajar para reunirse y combatir contra Randall Flagg, un abominable personaje que encarna las fuerzas del mal y posee un arsenal nuclear para acabar con la humanidad. Al enfrentarse ambas fuerzas en una lucha épica que tiene lugar en el desierto de Nevada, el futuro del mundo pende de un hilo. Apocalipsis es de lectura obligatoria para los amantes del terror. El miedo de este libro no es un monstruo fantasioso o imaginario. El miedo real es la enfermedad, la muerte y la pérdida. Por cierto, estas tres novelas tienen sus adaptaciones a la televisión, y podrás, una vez acabado el libro, sentarte a pasar una velada con palomitas, manta y sofá, y disfrutar en compañía del maestro Stephen King. Unas películas que cuentan con un elenco de actores magistral. Por último, añadir que estas tres novelas, por supuesto, tienen sus conexiones con otras obras de Stephen King. Para los amantes del terror, probablemente te guste saber que todas las obras de King están conectadas en eso que los fans llamamos el King-verso, que no es otra cosa que el gran universo en el que conviven todas sus obras maestras. Hay que decir que conocer este universo no es imprescindible para disfrutar de sus obras por separado, pero sí gusta saber que existen una serie de conexiones que añadirán significado a cada una de las obras. Que disfruten de la novela, y nos vemos en el siguiente vídeo. Besos y abrazos, gente.